fechada en 1750 tiene bordón de canonjía en la puerta de la que destacan los elementos de forja además tiene un alero curvo con vanos que se abren mediante lunetos y un interesante juego volumétrico en el que sobresale una torre central fuera del enrejado que protege la fachada está la capilla de planta poligonal jaime garcía herranz si bien no nació en mora si lo eran sus ascendientes y el mora se crió y tuvo esta casa solariega fue guionista falleció en la villa en 1966 y por su gran cariño al pueblo le dedicaron una plaza la cual se encuentra a la izquierda de la casa